Si te invitan En alguna fiesta Algo extraño de tomar Es mejor que digas No gracias amigo Ya se me pasó la sed Y si estás parado En una esquina Y te fuerzan a fumar Diles que todo eso Ya pasó de moda Que nadie lo hace ya Cuidado Mira bien a todos lados A veces La gente se porta mal Muy mal Cuidado Que tu cuerpo es sagrado A veces Los amigos hacen mal Muy mal Cuidado A veces es mejor Es mejor decir que no Si alguien se te está acercando Mucho Y te hace ruborizar Mírale a los ojos Muéstrale tu enojo Y pronto se alejarán Cuidado Cuidado Mira bien a todos lados A veces La gente se porta mal Muy mal Cuidado Que tu cuerpo es sagrado A veces Los amigos se hacen mal Muy mal Cuidado A veces A veces Es mejor Es mejor decir que no Cuidado Mira bien a todos lados Cuidado A veces La gente se porta mal Muy mal Cuidado Que tu cuerpo es sagrado Que tu deje A veces Los amigos se hacen mal Muy mal Cuidado Mira bien a todos lados Mira, mira, mira A veces Mira, mira Mira lo Mira lo 심ó Ya Los amigos Ya 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 Gracias.